Si en tu mente vas a entrar, tú no sabes que hallarás Temores, rencores y penosas obsesiones que ni Freud pensó Mas no te asustes, no, porque en tu mente vas a entrar Porque en tu mente vas a entrar Una ardilla te traumó, o un peinado te da horror O te amedrenta el siete, o una cebra dice que es libre Si en tu mente vas a entrar, tus tigres te abrirán Bajo tu cama un musulai, o te ataca el pan O una cebra dice que es libre Si en tu mente vas a entrar Ya llegamos, canta, el bosque de la memoria